hola y ahí queridos amigos jugadas de la semana número 30 en brazucar un poquito de pinta para ustedes y bueno sacamos la barba y hacemos peli barba en estas jugadas de la semana no te olvides no te olvides allá abajo seguimos de instagram seguime instagram siempre con cositas nuevas hay novedades en el segundo semestre así que ya seguimos 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 aprovechar dale tu me gusta compartir el vídeo para más más información y también para difundir la palabra vale empecemos con las cinco jugadas de este episodio número 30 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno gente, esas fueron las 10 jugadas del episodio número 30, vos si estás mirando en Facebook, ya tenéis el botoncito ahí, vale recordar lo mismo que ya dije antes, así que vota del número 6 al 10 y vos que nos estás mirando ahí de YouTube, vos y el seguidor que siempre ves todo lo que posteamos, ahí abajo en los comentarios, dale hashtag el número del video y tu voto ya será contabilizado, recordando que votos duplicados no valen, dale, así que si vos que se estás mirando desde ahí, quieres participar en las jugadas de la semana, es muy simple, pide a tu papá, tu abuela, tu tía, tu mamá, la persona que esté en la cancha, el papá del amigo, que siempre va con el celular, que siempre firma algo, que esté atento, porque puede salir un gol, una gran atajada, o entonces, el amague, e, 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 dale, enviámelo, enviame tu video para web, master.com.ar, o entonces para el número de WhatsApp que aparece en pantalla, dale, bueno gente, los veo en llames, un beso enorme, y, chao.